Ante un mundo en decadencia y viendo como lo que está escrito ha venido a fiel cumplimiento, La Santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Tu emisora Impactandoelmundo.com presenta el programa La Santidad conviene a tu casa con el pastor Melvin Carrillo. Y dijo Jesús, vengo pronto por mi pueblo y ya con ustedes el pastor Melvin Carrillo. Los profetas te oen un profetista, se pasan de casa en casa escuchando. Los pastores que hoy no pastorean, las ovejas les dicen que hacer. Los evangelistas no se ganan al mar, el dinero de su primera atracción. En el templo no se unan y se lloran, no permiten hablar de santidad. ¿Dónde están los profetas que antes prometizaban? ¿Dónde están los pastores que antes pastoreaban? ¿Dónde están los pastores que antes pastoreaban? Ahora yo los veo, no se van, que no se enteren. ¿Dónde está aquella iglesia que oraba y ayunaba? ¿Dónde está aquella iglesia que vivía en santidad? Muchas iglesias se han contaminado, los altares se han llenado de pecado, falsos profetas se siguen levantando. Los profetas de verdad se están callando, muchas iglesias se han contaminado, los altares se han llenado de pecado, falsos profetas se siguen levantando. Y los profetas de verdad se están callando. ¿Dónde está aquella iglesia que oraba y ayunaba? Gloria al nombre del Señor, te adoramos Jesús, te glorificamos, te damos toda gloria, honra y alabanza, gracias por tu amor y tu gran misericordia, gracias porque nos permite una vez más Señor amado en esta noche, Señor poder hablarle tu palabra a tu pueblo Señor del Cielo. Glorificate de manera especial, levanta el caído, al que está enfermo sánalo en el nombre de Cristo, Padre amado, Señor aquel que esté atado, que sea libre por el poder de tu palabra, Dios mío. Habla a la audiencia, Padre Santo, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias Señor, amén y amén. Gloria al nombre del Señor, Dios bendiga el pueblo del Señor en esta preciosa noche. Ha comenzado tu programa La Santidad conviene a tu casa. Este es tu hermano y amigo Pastor Melvin Carrillo, Pastor de la Iglesia Pentecostal de Adoración, Jehová Giré en Guaynabo. Nos gozamos en esta noche de poder compartir contigo, amado hermano, esta bendición de este programa. Gloria a Dios. Así que comienza a repartir la voz, a regar la voz de que ha comenzado el programa La Santidad conviene a tu casa. Comparte este link, comparte esta información con tus amigos y hermanos familiares. Gloria al Señor para que el Señor les bendiga rica y abundantemente a través de esta programación en esta hermosa noche. Si usted tiene alguna petición, amén, algún mensaje que nosotros queramos leer, gloria a Dios, para oración, usted puede marcar el 787-675-2528. Ese es el número al cual usted puede marcar ahí, gloria a Dios, enviar su mensaje de texto a través de ese número y a los que están en Facebook Live también pueden escribir su mensaje. Que estaremos orando, clamando, intercediendo a la presencia del Señor para que el Dios del Cielo bendiga su vida de manera especial. Dios bendiga al pueblo del Señor, a los ministros, pastores, evangelistas en esta preciosa noche. También que el Señor bendiga a la iglesia pentecostal de oración Jehová Giré, la cual el Señor me permite pastorear a la junta de ancianos, a todos los líderes. Que el Señor le bendiga grandemente en esta noche. Dios bendiga de manera especial a mi amada esposa Grisel Morales, a mi hijo Kelvin Carrillo. Gloria a Dios. Dios bendiga de manera especial a todos mis compañeros programadores de esta hermosa emisora ImpactandoElMundo.com. Nos gozamos de ser parte de esta hermosa bendición y ser parte de la familia de ImpactandoElMundo.com. Amados hermanos, la emisora está creciendo, están llegando nuevos programadores y nos estamos gozando a Dios. Damos toda gloria, honra y alabanza. Amén. Porque Dios ha sido más que bueno con todos nosotros. Y el privilegio que el Señor nos da de exponer su palabra a través de estos medios. Dios, gloria a Dios, porque sabemos que mucha gente nos oye. Hay gente con tanta necesidad. Gloria a Dios. Y para eso estamos aquí, para amén, a través de la palabra del Señor que Dios pone en nuestros labios. Amén, podrá alcanzar las vidas que están en necesidad, vidas que necesitan salvación. Y qué bueno que Jesucristo nos ha permitido, gloria a Dios, utilizar estos medios para poder llegar a donde tú te encuentras. Gloria a Dios. Así que si te encuentras triste, aleluya, batido, esta es la noche del Señor para tu vida. El Señor te puede levantar, te puede restaurar, puede salvar tu vida. Solamente cree a su palabra. Él está aquí en esta noche. Él está en tu casa, gloria a Dios. Así que adórale, gloria a Dios, sin miedo. Levanta tu mano aunque te digan que estás loco. Amén, porque para muchos esto es locura. Pero para nosotros esto es poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. No nos podemos avergonzar de que somos cristianos, de que somos evangélicos. Amén, gloria a Dios. Y que alabamos a Cristo con todo nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Bien amado, en esta noche estamos de fiesta, gloria a Dios. Antes de predicar la poderosa palabra del Señor, quiero anunciar una vez más que este fin de semana será un fin de semana de fiesta, de bendición para la iglesia, para la juventud. Gloria a Dios, ya que estaremos celebrando nuestro segundo campamento, gloria a Dios, que será el 21, 22 y 23 de este mes, este fin de semana, fiesta espiritual. Gloria a Dios. Dios bendiga a Dios, Dios bendiga a toda esa juventud que se estará dando cita en el campamento Josué Caled de Caguas. Amén. Lo que será el campamento de jóvenes desafío 2, con su lema o más bien tema experiencia. Gloria a Dios. Allí estaremos, amén, ayudando, colaborando, respaldando a esta amada juventud. Esto será en Caguas, amado. Así que, si usted quiere más información de este evento, lo puede llamar al 787-934-4067 con nuestra hermana Cris María Álamo. Esto será este próximo viernes, sábado y domingo. Intensivo, amado, buscando el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la predicación lo estará el hermano Alexis Omar Ortiz, nuestro hermano José O'Farril, predicando la poderosa palabra del Señor. El evangelista Alexis Santiago estará también predicando nuestro hermano evangelista Ariane Báez. Gloria a Dios. En las alabanzas estarán con nosotros, amén, marcados por la unción. Julián Alvarado y nuestra hermana Cris María Álamo también estará con nosotros. En este evento, acordes de unción. Amado, recuerde este próximo sábado, aleluya, todos los caminos conducen a la ciudad de Caguas. Allí estaremos adorando y glorificando el nombre del Señor con toda esta juventud que se estará dando cita. Gloria a Dios. Es una expectativa hermosa. Aleluya. Más de ciento y pico de jóvenes ya están ya con sus solicitudes ya completadas. Gloria a Dios, su asistencia ya confirmada. Gloria a Dios. Esperamos una buena asistencia de jóvenes, amén, que quieren buscar el rostro de nuestro Señor. Así que nos gozamos, amados. Gloria a Dios. Recuerde que este próximo viernes, sábado y domingo, estamos en Caguas adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús, aleluya. Si estás a tiempo, si quieres compartir con nosotros esta bendición, recuerde que puedes llamar al 787-934-4067 con nuestra hermana Cris María Álamo, que es la que está coordinando toda esta actividad. Nos gozamos, así que felicitamos de manera hermosa a nuestra hermana Cris María, que es miembro de nuestra iglesia, Iglesia Pentecostal de Adoración, Jehová Giré. Aleluya, nos gozamos. Así que Dios te bendiga, Cris María, a toda tu familia y a la juventud Jehová Giré de nuestra iglesia, que el Señor le bendiga grandemente. Estamos en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Bien, amados, vamos a la palabra del Señor en esta noche. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra se encuentra en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónica, capítulo número 26. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo, Dios bendiga a nuestra hermana González. Aleluya, que está viéndonos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo número 26, verso 16. Y leemos así la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Pero, repetimos esta porción bíblica, capítulo 26 de Segunda de Crónicas, verso 16. Aleluya. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Padre, gracias por tu palabra, tu palabra es poderosa, tu palabra es la umbrera de nuestro camino. Señor amado, tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Yo te pido que esta palabra en esta noche habla a las vidas, habla a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos a ti. Gracias. Amén. A su nombre damos gloria. Puede escribirnos, amado, enviarnos su mensaje de texto al 787-675-2528, los que están en Facebook Live. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a José Soto. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Puede escribirnos, enviarnos su mensaje. Aleluya. Su petición. Estamos aquí. Aleluya. Para orar e interceder a la presencia del Señor. Aleluya. Así que levántate. Adora la gloria del Señor. Aleluya. Que vamos a hablar bajo el tema la altivez. Altivez. Gloria al nombre del Señor. Que está matando muchos ministerios. Que está matando muchos ministros. Que está matando mucha gente. Gloria al nombre del Señor. Que se enaltecen. Aleluya. Que se dan pompa. Gloria a Dios. Y que le roban la gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Siempre el plan de Dios ha sido bendecir al hombre. Ayudar al hombre. Levantar al hombre. Bendecirlo. Aleluya. Aleluya. Bendecirlo de una manera especial y poderosa. Oígame a través de los tiempos. Dios ha utilizado hombres y mujeres para la gloria y la honra de su nombre. ¿Para qué? Para que muchas vidas vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la palabra del Señor. Pero estamos viviendo unos tiempos amados. Donde se le ha robado la gloria a Dios. Donde la altivez. Aleluya. Está. Oígame. Acaparando la tensión de todo el mundo. El orgullo. La vanagloria. La fama. Gloria a Dios. Está atacando. Y está demoralizando lo que es la palabra del Señor. A su nombre. Gloria. Pero en esta noche. Yo quiero decirte. Gloria al Señor. Que hay un Dios que todo lo ve. Que hay un Dios que todo lo oye. Que él vire y observa. Y conoce las intenciones. Y disierne los corazones de cada uno de nosotros. Aleluya. Dice la Biblia. Que de todas cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque de ellos van a la vida. Gloria a Dios. Y si el corazón tuyo y el mío. Se llena de altivez. Amén. Y nos enaltecemos. Óigame. Y le quitamos la gloria del Señor. Vamos a ser descalificados. Vamos a ser descalificados. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros no queremos ningún problema con Dios. No queremos problemas con el Señor. ¿Sabes qué? Porque horrendas cosas. Es que él va bajo la poderosa mano del Señor. Yo quiero hablarte de una historia bíblica. Que quizás tú la conoces. Gloria a Dios. Donde un hombre comenzó a reinar. Y comenzó. Amén. Su reinado con el pie derecho. Gloria a Dios. Comenzó a buscar el rostro del Señor. Comenzó a mirar hacia el frente. A mirar al blanco de la soberana vocación. A mirar para el cielo. Amén. Fue dirigido por Dios. Estoy hablando del rey de Usías. Rey Usías. Dice la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo de Judá. Tomó a Usías. El cual tenía 17 años de edad. Y lo pusieron por rey. En lugar de Amasías. Su padre. Aleluya. Dice la Biblia. Que Usías edificó a Elod. Aleluya. Y restituyó a Judá. Después del rey Amasías. Durmió con sus padres. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que de 17 años comenzó a reinar este rey. Oígame. Haciendo grandes hazañas. Haciendo grandes cosas. Para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Oígame. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Dios. Dios le dio ayuda. Contra los filisteos. A este hombre. Dice la Biblia. Edificó también Usías Torres. En Jerusalén. Junto a las puertas del ángulo. Y junto a las puertas del valle. Y junto a la esquina. Y las fortificó. Asimismo edificó Torres. Aleluya. En el desierto. Y abrió muchas cisternas. Porque tuvo muchos ganados. Así. En las. Cefelas. Como en las vegas. Y viñas. Y labranzas. Así los. Aleluya. Palamontes. Como en los llanos. Fértiles. Porque era amigo. De la agricultura. Le gustaba la tierra. Le gustaba sembrar. Le gustaba los ganados. Este hombre. Estaba haciendo lo correcto. Delante de la presencia del Señor. Y cuando uno hace lo correcto. Delante de la presencia del Señor. Dios nos bendice. Dios nos prospera. Dios amplia nuestro territorio. Aleluya. Dios nos lleva de poder en poder. Y de gloria en gloria. Pero siempre y cuando andamos de la mano del Maestro. Andamos de la mano del Señor. Pero cuando nos desligamos. Cuando nos separamos. Cuando nos echamos a un lado. Aleluya. Y pensamos. Amén. Que creemos que somos ya autosuficientes. Ahí es que viene el peligro. Ahí es que viene el orgullo. Ahí es que viene la altivez. Oh, alma mía. Alaba la gloria del Señor. Y ese es el peligro. Aleluya. Porque cuando nos creemos que somos fuertes. Aleluya. Viene nuestra derrota. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios capítulo 16. Verso 18. Su nombre gloria. Mira lo que dice. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Aleluya. Oiga bien. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. ¿Cuánta soberbia? Dios mío. Y dice más. Y antes de la caída. La altivez de espíritu. Su nombre. Antes de la caída. La altivez de espíritu. Oh, santo. Gózate, hermano. Porque casi esto no se habla. Por temor a que nos critiquen. Por temor que nos digan. Tantas cosas. Fanáticos y tantas cosas. Aquí se está hablando la palabra del Señor. Su nombre gloria. Ya estamos en tiempo. Aleluya. Que hay que hablar claro, hermano. Hay mucha gente que está siendo engañada. Engatusada. Gloria al nombre del Señor. Con palabras lindas. Con palabras adornadas. Aleluya. Para no hacer sentir mal a nadie. Para no ofender a nadie. Usted sabe con sus actitudes. Con sus cosas. Usted sabe cuántas veces usted ofende a Dios todos los días. Gloria a Dios. Entonces, cuando se habla esta palabra. Usted se ofende. Usted se hinchisma. Ah, esa palabra no es para mí. Esa palabra no es de Dios. Aleluya. Ese hombre es un palero. No, no, no. Esto no es cuestión de ser palero. Esto es cuestión de hablar claro. De hablarle frente. Sin miedo. Sin tapujo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque estamos cansados del nuevete niño. Duérmete ya. De pasarle la mano al pecado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ocultando pecado. Gloria al nombre del Señor. Y no se puede ocultarle el pecado. El pecado es pecado. Y hay que hablarlo. Y hay que decirlo por su nombre. Por eso es que hay tanta corrupción en los altares. Por eso es que hay tanta corrupción. Y no se siente la presencia de Dios. Y no se siente el Espíritu Santo. Ya la gente no danza. Ya la gente no es bautizada por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque hay maldad. Y pecado. Y cero. Y envidia. Y cero. Y tantas cosas. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué pasa? Aleluya. Que va menguando la iglesia. La iglesia va perdiendo su fuerza. Va perdiendo su poder. Aleluya. Dice la palabra que el Señor. ¿Sabes qué? Que Dios nos lleva de poder en poder. Y de gloria en gloria. A su nombre. Gloria. ¿Pero qué pasa? La altivez de espíritu. Ah, porque yo soy el que canto. Si yo no estoy ahí. Ahí no se desciende la presencia del Señor. No, no, no. Es que me tienen que invitar para que tú veas que la gloria de Dios se va a desciende. ¿Cuándo? Aleluya. No, eso no es así, mi hermano. Hay que ser humilde. Dice la Biblia. Amén. Que Dios exalta a los humildes, mas los altivos los mira de lejos. Mire lo que dice. Antes del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Son aquella gente que no quieren reconocer que son altivos. Que no quieren corrección. Amén. Y es tiempo de cortar las alas ya. Gloria a Dios. Amén. Y sentarlo. Y decirle, mire, mi hermano. Aleluya. Usted como que se le ha subido humo a la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y piensa que si usted no está en el lugar. Aleluya. Dios no se va a manifestar. ¿Sabes qué? Aleluya. Contigo o sin ti. La gloria de Dios va a descender como quiera. Amén. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Mi alma alaba la gloria del Señor. Vamos a hablar del rey Hucías. Hucías comenzó a reinar muy bien. Empezó bien. Como dije yo al principio. Empezó con el pie derecho. Aleluya. Hacer la voluntad de Dios. Qué bueno. Cuando comenzamos. Amén. En el ministerio. Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero cuando nos creemos autosuficientes. Gloria al nombre del Señor. Ah. ¿Qué pasa aquí? Amén. Comenzamos a tropezar. Comenzamos a echar a Dios a un lado. Porque creemos que somos los cheches de la película. Los protagonistas. Gloria al nombre del Señor. Pero no. ¿Sabes qué? Dice la palabra del Señor. Y tuvo también un sí a un ejército de guerreros. Los cuales salían a la guerra en divisiones de escudos en la lista de hecha por manos de Jair Escriba. Dice, dice la palabra. Y todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran dos mil seiscientos. Aleluya. Óigame. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. De trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Dice el verso 14 del capítulo 26 de Segunda de Crónica. Escuche bien esto, hermano. Gózate en tu casa a su nombre gloria. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yermos, amén, arcos y ondas para tirar piedra. Mire esto. E hizo en Jerusalén. Mire esto en aquel tiempo, como este hombre estaba en lo avanzado. Gloria a Dios, como Dios lo estaba prosperando. Dice que hizo máquinas inventadas por ingenieros para que, aleluya, estuviesen en las torres, aleluya, y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Dice la Biblia. Ahora es que vamos. Mira, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, hasta hacerse poderoso. Vamos arriba. Gloria a Dios. Como quien dice, ya lo completé todo. Amén. Mire todo lo que yo he hecho. Mire dónde estoy parado. Estoy en un lugar muy alto. Y ya no veo a los pequeños. Estoy acá en una nube terrible. Gloria a Dios. Y se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó. Su nombre, Gloria. Y se le ha olvidado que, amén, estaba en tiniebla. Amén. Y era un esclavo. Gloria a Dios. Y se le ha olvidado que él está ahí, o ella está ahí, en esa posición. Nada más y nada menos por la misericordia de Dios. Tú tienes lo que tienes. Óigame, por la misericordia de Dios. Y debes de ser agradecido y agradecida de lo que tienes. Porque lo que tú tienes, tú no te lo mereces. Su nombre. Lo que yo poseo, yo no me lo merezco. Porque Dios me lo ha dado por la misericordia. No por bueno. No por lindo. Alabado ser. No porque me porté bien. Ha sido por la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Esa unción que Dios te da, ha sido por la misericordia de Dios. Dios te está usando. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué Dios te usa así poderosamente? Porque hay almas que salvar. Hay almas que le pertencen a Dios. Y Dios te va a usar. Pero no te dejes el guille. No te dejes el guille. Uno, dos, tres probando. No te dejes el guille. Ese guille no es tuyo. Aleluya. Bájate de esa nube. Alma mía, alaba a Dios. Bájate de esa nube. ¿Sabe por qué? Porque sin darte cuenta te vas a caer. Y te vas a dar un golpe bien fuerte. Gloria al nombre del Señor. Entonces cuando te dejes el golpe. Te vas a apartar y le vas a echar la culpa a Dios. Ah, a la linda. La culpa es de Dios ahora. Gloria al nombre. No, no. No, la culpa es tuya. Porque no te cuidaste. Porque no te humillaste. Porque no te escondiste en el secreto de Dios. Amén. Entonces la gente comienza a murmurar. Comienza a hablar. Comienza a decir tantas cosas. Gloria a Dios. Y tú comienzas a huir. Gloria a Dios. Esconderte de los comentarios. Aleluya. Y te refugia en Facebook. Y tantas cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Y en vez de esconderte. Gloria al nombre del Señor. En el secreto con Jehová. Su nombre. Gloria. Aleluya. Empeora más la situación. Entonces la sangre de Cristo. Sigue siendo pisoteada. Por tu mal ejemplo. Y por el mal ejemplo mío. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros como ministro del Señor. No podemos provocar. A descreditar la palabra del Señor. No podemos provocar que pisoteen la palabra del Señor. Por nuestros malos ejemplos. Y por nuestros malos testimonios. Su nombre sea la gloria. Ay santo. El nombre del Señor. Porque antes de la caída. Viene la altive de espíritu. Antes del quebrantamiento. Amén. Viene la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Ay santo. Que soberbio eres. Que soberbia tú tienes muchacho. Ah tú no lo quieres reconocer. Está bien. No hay problema. Sigue así. Gloria a Dios. Sigue así mi hermano. Aleluya. Que te va a acordar de este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Mire hermano. Estamos en tiempos peligrosos. Y hay que aprovechar el tiempo. Gloria a Dios. Ya que los días son malos. Donde se levantarán falsos profetas. Y falsos maestros. Para tratar de engañar a mucha gente. Amén. Y la gente con el sensacionalismo este. Gloria al nombre del Señor. No le echando fuera demonios. Aleluya. Ni que eso fuera algo del otro mundo. La última cosa. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes qué? Que Jesús. Aleluya. Jesús. Le dio poder y autoridad a los discípulos. Para que echaran fuera demonios también. Y ellos regresaron Lucío. Contento. Ay Señor. Ni en tu nombre se sujetaban los demonios. Aleluya. ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? ¿Sabe lo que le dijo Cristo? A que usted no sabe lo que le dijo Cristo. Lea la Biblia. Lea la Biblia para que se entere. ¿Sabe lo que le dijo Cristo? Yo vi a Satanás descender del cielo. Como un rayo. Aleluya. No se maravillen de estas cosas. Dijo Jesús. Procuren de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Gloria al nombre. Eso es lo que hay que hacer. Hacer la voluntad de Dios. Pero que sobre todas las cosas. Que mi nombre esté escrito ahí. Que yo no me maraville. Amén. De que saqué yo no sé cuántos 20 demonios. No, no. Dice de eso. Aleluya. Que los demonios no me vengan a robar el espectáculo. El show. No, no, no. Aleluya. Se tienen que sujetar y tienen que guardar silencio. Yo no tengo que entrevistarlos. Que guarden silencio y salgan de los cuerpos en el nombre de Jesús. Y sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque hay almas que salvar. A veces nos entretenemos tanto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dándonos nosotros ese golpe de pecho. De que yo puse la mano. De que si esto, que si lo otro. No, mi hermano. Aleluya. Antes de la caída viene el altivez de espíritu. Los altivos. Dios los mira de lejos. Dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que este hombre, Usías, empezó bien, terminó mal. Empezó bien, pero terminó mal. ¿Sabe por qué terminó mal? Porque se enorgulleció. Se puso altivo. Se elevó. Dijo, yo soy el cheche de la película. Espérate que yo, espérate. Yo tengo fama ahora. Ahora todo el mundo me sigue. Donde quiera que estoy yo aparece un montón de gente. Todo el mundo detrás de mí. Aleluya. Cada vez que digo algo, tengo, yo no sé, mil quinientas. Aleluya. Buena gente. Gloria al nombre del Señor. Donde quiera. Ah, qué bueno. Me alegro. Pero cuídate. Escóndete en el Señor. Abrígate con el abrigo de Cristo. Su nombre, gloria. ¿Sabes qué? Porque los mismos que te están siguiendo. Amén. Que te tienen en ese pedestal. Son esos mismos que te van a tirar al suelo. Ay, santo. Pastor, que usted ha dicho ahí. Sí. ¿Sabes qué? Porque de momento ellos van a acoger y te van a endiosar. Te van a adorar. Aleluya. Van a. Aleluya. El fulano. Gloria al nombre del Señor. Oh, santo. El nombre del Señor. Aleluya. Te van a comenzar a idolatrar. Ah, aquí va a estar el fulano. Gloria. Aquí va a estar el fulano. Gloria al nombre del Señor. Y tú poco a poco, sin darte cuenta, enardeciéndote. Gloria. Cuídate. Cuídate tu ministerio. Cuídate tu familia. Aleluya. Cuídate. Mira. ¿Sabes lo que dice Pablo? Le dijo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Ah, mire eso. Gloria al nombre del Señor. Su nombre, gloria. Y tenemos que nosotros los ministros tener cuidado. Y los hermanos que quizás no tienen una posición o un título o un, vamos a decirlo así como, aleluya, no son pastores o evangelistas. Y desean ser pastores y evangelistas y están orando para eso. Dice Pablo que el que, gloria a Dios, desea obispado, buena cosa desea. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que ser claro, correcto. Si usted desea ser evangelista, algo bueno estás deseando. Si usted desea ser ministro, pastor, bueno, gloria a Dios. Amén. Siga aclamando para que el Señor lo emplace. Señor lo marque. Gloria al nombre del Señor. Pero usted que está en la banca. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no tenemos que seguir a hombres. Seguimos a Cristo. Los apoyamos con nuestras oraciones. Amén. Y ofrenda y muchas cosas más. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nosotros adoramos a Dios. Amén. Le damos toda la gloria a Dios. La gloria no es para los hombres. Aleluya. Oh, Dios santo. El nombre del Señor. Sí. Mira lo que dice. Más cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció. Para su ruina. Él se elevó y él mismo se arruinó. Gloria a Dios. Él mismo cavó su tumba. Él mismo se enterró. En su fama. En su orgullo. En su soberbia. En su vanagloria. Aleluya. En su egoísmo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice. Y cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció. Para su ruina. Porque se reveló. Mire. Se reveló contra Jehová. Su Dios. Entrando en el templo. De Jehová. Para quemar incienso. Delante. Delante. Del altar de incienso. Dice la Biblia. Y entró tras él. El sacerdote. Azarías. Aleluya. Y. Y con él. Ochenta sacerdotes. De Jehová. Varones valientes. Y se le pusieron. Contra el rey. Usías. Y le dijeron. Escuche bien. No te corresponde. A ti. Usías. El quemar incienso. A Jehová. Sino. A los sacerdotes. Hijos de. Aarón. Que son. Consagrados. Para quemarlos. Sal. Del. Santuario. Porque has. Prevalicado. Y no te será. Para gloria. Delante de Jehová. Dios. Aleluya. Le advirtieron. Al rey. Usías. No lo hagas. No te toca a ti. Tú no puedes hacer eso. Solamente. Tú eres rey. Pero tú no puedes entrar aquí. A quemar incienso. No. Pues no. Aleluya. La soberbia. El egoísmo. La fama. Se le subió a la cabeza. Se puso ciego. Se cegó. Amén. En su gloria. Se cegó. Aleluya. Y se enfureció. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia. Entonces. Usías. Teniendo en la mano. Un incensario. Para ofrecer incienso. Mire esto. Se llenó de ira. Y en su ira. Contra los sacerdotes. La lepra. Le brotó. En la frente. Delante de los sacerdotes. En la casa de Jehová. Junto al altar. Del incienso. Y le miró el sumo sacerdote. A Sarías. Y todos los sacerdotes. Y aquí. La lepra. Estaba en su frente. Y le hicieron. Y le hicieron salir. Apresuradamente. De aquel lugar. Y él también. Se dio prisa. A salir. Porque Jehová. Lo había. Herido. Ay santo. El nombre de Jehová. Aleluya. Ay santo. El nombre de Jehová. Hasta donde llega la soberbia. Hacer locuras. Amén. Hasta donde llega el orgullo. Y la fama. Y la vanagloria. De los hombres. Gloria a Dios. Ten mucho cuidado. Hombre de Dios. Ten mucho cuidado. Mujer de Dios. Aquellos que te dicen. Wow. Te quedó brutal. Te quedó terrible. Cantaste demasiado. Es bueno. Aleluya. La unción se derramó. Cuando tú cantaste. Cuando tú predicaste. Gloria. Mira hermano. Yo conocí a un hombre. Aleluya. Mucha gente conocía. Un hombre humilde. Amén. Que él siempre dijo. Toda la gloria es de Cristo. Quien lo hizo. Cristo lo hizo. Aquí nosotros somos. Siervos inútiles. Siervos inútiles. Aleluya. Por eso es que Pablo dijo. Que esta gloria. Que esta bendición. Que esta unción. Dios la depositó en vasos de barro. ¿Sabe por qué? El barro es frágil. Se rompe. Aleluya. Para que la excelencia y la gloria. Sea de Dios. Y no de los hombres. Ay santo. En nombre del Señor. Y creo que está pasando. Que hay muchos hombres ladrones. Que se están robando la gloria. Que le pertenece a Dios. La gloria es de 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 Dios. Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La gloria es de Dios. Su nombre gloria. Dios bendiga a nuestro hermano Javier. Dios te bendiga a Javier que está en sintonía. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo. ¿Sí? Estamos aquí hermano predicando esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto tantas cosas. A veces que nos incomodan. Gloria al nombre del Señor. Llevándose. Amén. La gloria de Dios. Haciendo espectáculos en los altares. Haciendo show en los lugares donde se supone que se predique esa palabra santa y pura y verdadera de Dios. Que las vidas puedan ser restauradas. Que las vidas puedan ser salvadas por el poder de la palabra del Evangelio de Jesucristo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a restaurar. Cristo vino a sanar. A romper las cadenas. Gloria al nombre del Señor. No. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo número 23. Mateo capítulo número 23. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 23. Verso 12. Verso 12 dice así. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enartecido. Oiga bien. Porque el que se enaltece será humillado. Sí. Por eso fue que Dios humilló a Usías. Lo humilló. Lo golpeó. Poniéndole una lepra en su frente. De manera que todo el mundo viera que Dios lo había azotado. Que Dios lo había agolpeado. Aleluya. De esta forma. ¿Sabe por qué? Porque se rebeló contra Jehová. Y hay el hombre o la mujer que se revele contra Jehová. Hay de aquel que se levante contra Dios. Aleluya. Hay quien se levante contra la ungida. El ungido. Gloria a Dios. Aleluya. Hay quien se levante contra Jehová. Aleluya. No ha habido Dios. Que haya podido vencer a Dios. Porque no hay Dios como Él. No existe. Aleluya. Por eso Dios es santo. Tres veces santo. Y para. Amén. Ser usados por Dios. Hay que vivir en santidad y en pureza. Buscar su rostro. Porque somos canal de bendición. Siervos inútiles. Amén. Aleluya. Porque el poder y la gloria es de Dios y no de los hombres. El poder y la gloria es de Dios y no de los hombres. Dice entonces Usías. Aleluya. Teniendo la mano censario para ofrecer incienso. Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes. Aleluya. Le brotó la lepra en su frente delante de los sacerdotes. En la casa de Jehová. Junto al altar de incienso. Aleluya. Y miró el sumo sacerdote a Saría. Y todos los sacerdotes. Aquí la lepra estaba en su frente. Oh Dios mío. Le brotó lepra en la frente a este hombre. Este hombre que empezó bien. Este hombre que hizo los rectos ante los ojos de Dios. Este hombre. Aleluya. Que hizo tantas cosas en la casa de Jehová. Este hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Que ayudó a mucha gente. Que venció ejércitos. Aleluya. Venció a otras naciones. Aleluya. Dios le dio riqueza. Dios le dio poder. Dios le dio fama. Aleluya. Pero de momento la fama lo cegó. Aleluya. Se enalteció. Aleluya. Su corazón se enalteció. Se llenó de soberbia. Se llenó de orgullo. Oh alma mía. Alaba Dios. Aleluya. 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 Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Se llenó de orgullo. Pero oiga mi Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Mire esta otra historia. Namán general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Y tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremos. Pero que. Pero era leproso. Amén. Y de Siria salía bandas armadas. Y habían llegado cautiva a la tierra de Israel. A una muchacha en la cual servía la mujer de Namán. Esta dijo a su señora. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán en su señor. Le revela. Le relató. Diciendo. Así ha dicho. Una muchacha. Que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria. Anda ve. Y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo diez talentos de plata. Oígame. Y seis mil piezas de oro. Y diez mil mudas de vestido. Dice la Biblia que cuando Namán entró. Él pensaba. Que el profeta de Dios. Iba a ponerle la mano encima. Y aquel hombre iba a sanar. Pero no. El profeta de Dios envió mensajero. Y le dijo que se. A mensa muñera. En Jordal siete veces. Pero él no quiso. Porque quería ríos mejores. Oígame. Pero sí muchacho. Pero hasta dónde te va a llegar el orgullo. Y la vanagloria. Y la altivez. Y la soberbia. Oh gloria al nombre del señor. Oígame. ¿Sabes qué? Hay una enseñanza bien poderosa. ¿Sabes lo que? Que Juan. El bautista. Que fue aquel hombre que preparó el camino del maestro. Aleluya. Conocía su posición. Conocía sus límites. Él dijo. Yo estoy aquí. Para bautizarlo. Para perdón de pecado. Pero él claramente. Claramente él dijo. Pero viene uno tras mí. Amén. Viene uno detrás de mí. Que yo no soy digno. De desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará con espíritu santo. Y fuego. Oh gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Que los que seguían a Juan. Los que seguían a Juan. Decían. Oye Juan. Estamos contigo. Y tú bautizas. Pero mira. Aquel también bautiza. Refiriéndose a Jesús. Y Juan dijo. Que yo les dije a ustedes. Ay Dios mío. Porque el problema son los que nos siguen hermano. Son los que se nos arriman a los lados. Y nos dañan a nosotros. Aleluya. Nos dañan. Trayéndonos ideas raras. Gloria a Dios. De que hagamos. Cuando Dios no dijo que hagamos nada. Que esperemos en Dios. En la dirección de Dios. Pero hay gente que se nos arriman con ideas extrañas. Gloria a Dios. Para ruinas nuestras. Gloria a Dios. A fin de su oído. Y mira a ver quién lo está aconsejando. Si el consejo viene de Dios o de los hombres. Porque va a venir mucha gente con buenas intenciones. Aleluya. Sí. Estoy contigo mano a mano. Así Pedro le dijo a Jesús. Pedro le dijo a Jesús. Estoy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo. Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Ay padre. Qué fuerte. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y Judas comía en la mesa con Jesús. ¿Sabías eso? Que Judas. El que besó a Jesús. Y lo entregó con un beso. Comía en la mesa con los discípulos. Y fue quien entregó a Jesús. Y ese que anda contigo es el que te va a entregar. Es el que va a hablar de ti. Ay santo. Ay padre. Oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso es mejor andar con tu esposa o esposo. Y tus hijos. Y no andar con tanta gente. Gloria al nombre del Señor. Porque al que Dios llamó fue a ti. Y a tu familia. A tu esposa. Y a tu esposo. Gloria al nombre del Señor. Ese es el problema. Andamos con mucha gente. Su nombre gloria. Y si andas con mucha gente. Que bueno. Pero que todos busquen de Dios. Se metan con Dios. En oración hay uno. Y si hay uno que no se meta en oración. En oración hay uno. Descártalo. Aconsejalo. Si vas a estar conmigo. Tienes que andar derechito. Si vas a andar conmigo. Tienes que andar como Josué. Josué andaba con Moisés. Mira. Derechito. Derechito. Ay santo. Oh gloria a Dios. Eliseo andaba con Elías. Pero Eliseo andaba derechito. Ay santo. Que el que ande contigo en tu ministerio. Esté claro. Que esté ahí para a par contigo. En la visión que Dios te ha dado. Si te dicen algo raro. Dale. Suspéndelo. Gloria a Dios. Porque a la larga. Amén. A la larga. Va a dañar tu ministerio. Santo. Eh rayos. Aquí está Dios hermano. Uf. Se lo bajo ahora mismo. No, no. Porque esto es así hermano. Porque. Óigame. Aquel tira una piedra. Y cuando la piedra cae en el agua. Te puede salpicar a ti. Te puede salpicar a ti. Gloria a Dios. Y mi abuela decía. Dime con quien andas. Y yo te voy a decir quien tu eres. Alma mía. Alaba a Dios. Gloria a Dios. El que el árbol. Al que el buen árbol se arrima. Buena sombra le cobija. Ay Dios mío. Ahora es. La noche de refrán. No. Es que es una verdad. Gloria. Tú tienes que tener cuidado con quien andas. Gloria a Dios. Tienes que andar cuidado. Ojo visor. Aleluya. Tú no eres cualquier cosa. Dios te ha dado visión. Señor revelame. Mira este que anda conmigo. Este es tuyo. Señor amado. Mira que. El ministerio que Dios te dio. Es para que tú lo cuides. No es para que lo descuides. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes qué? Namán. Amén. Le dijo sus criados. Ven acá Señor. Y por qué tú no te zambulles. Si él te dijo que te va a sanar. Hazlo. Oígame. Y Namán se tiró siete veces en el Dan. Oígame. Y quedó limpiecito. Limpiecito. Alabado sea el nombre del Señor. Así que. Dice la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Gloria a Dios. Ya no lo que es reconocer que estás fallando. Estás mal. Reconócelo. Escóndete con Dios. Pidele perdón a Dios. Aleluya. Tu corazón está cambiando. Se está enalteciendo tu corazón. Tu mente. Ahora te has puesto materialista. Gloria a Dios. Antes eras muy espiritual. Pero ahora estás materialista. Gloria a Dios. Todo es material. Aleluya. Óigame. Dice la Biblia. Y antes de la caída. La activé de espíritu. Y este programa. Se llama. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová. Y hay que vivir en santidad. Hay que vivir para Dios. Gloria a Dios. Y guardar su palabra. Su nombre. Hay algunos que estarán de acuerdo. Gloria a Dios. Yo no pretendo que usted esté de acuerdo conmigo. Gloria a Dios. Porque aquí predicamos la palabra del Señor. Aleluya. Y eso yo lo entiendo. Ni tampoco predicamos esto para ganar el cariño de la gente. No, no hermano. Aquí predicamos la palabra del Señor. Aleluya. Como Jehová le dijo al profeta Ezequiel. Habla la palabra. Te escuchen. O te dejen de escuchar. Amén. Pero no seas rebelde como el pueblo de los hijos de Israel. Es un pueblo duro de servicio. Gloria a Dios. Así que vamos para adelante en el nombre de Cristo. Yo no sé cuántos hermanos. Aleluya. Peticiones especiales. Aleluya. En esta preciosa noche. Gloria a Dios. Nos gozamos. Aleluya. José Carrillo. Tío. Bendición. Dios te bendiga mucho. Oración por mi hermano. Amén. Dios te bendiga mucho, tío. Aleluya. Dice. Aleluya. Así mismo. Gille. Gille. Amén. Gille. Necesito oración para mí y mi hijo. Por favor. Amén. Vamos a orar. Hermana. Dios le bendiga. Pido oración por mi familia. Amén. Amén. La paz. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Los hermanos que están en Facebook Live también escribieron. Dios le bendiga mucho. Saludos. Vamos para adelante. En nombre de Cristo. Cristo viene. Amén. Eso es así. Si Cristo viene, viene ya. Gloria a Dios. El ejército de la tierra se está preparando. Se está organizando. Está todo el mundo. Amén. Haciendo sus inventarios. Y la iglesia. ¿Dónde está? Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Si yo le cuento las cosas que he visto en estos días. Cómo el ejército se está preparando. Mire, usted llora. Gloria a Dios. Pero no estamos aquí para alarmar a nadie. Lo que estamos aquí para decirle es que Cristo viene y viene ya. Gloria al nombre del Señor. Señor, en esta noche vamos a orar y recuerde, amado. Gloria a Dios. Este próximo fin de semana estamos en el campamento de jóvenes. Amén. Josué Caled en Caguas. 21, 22, 23. Gloria a Dios. Comparta con nosotros esta bendición. Usted puede. Amén. Para más información, rapidito aquí le estaremos dando la información. Aleluya. Usted puede llamar al 787-934-4067. Esto será en Caguas. Campamento de jóvenes. Desafío 2. Amén. Con su lema. Experiencia. 21, el 23. Amén. Campamento. Josué Caled. En Caguas, Puerto Rico. Gloria a Dios. Estará con nosotros. José O'Farril. Alexis Santiago. Arián Báez. Marcados por la Unción. Julián Alvarado. Cris Marí Álamo. Gloria a Dios. Acordes de Unción. Amén. Así que usted, si quiere saber más. Amén. Donde es este sitio. Gloria a Dios. Llame al 787-934-4067. También puede enviarle un mensaje de texto. Si usted quiere más información sobre este campamento. Que dará comienzo este próximo viernes, sábado y domingo. Así que sin tiempo para más. Gloria al nombre del Señor abajo. Pido oración por la restauración de mi matrimonio. Amén. Diego. Amén. Dios te bendiga mucho. Diego. Amén. Vamos a orar en esta hora por ti y por todos los hermanos que han escrito. Padre, que el nombre de Jesús, toda la gloria de honra es tuya. Señor, te presento a Diego. Tú lo conoces. Pide oración por la restauración de su matrimonio. Tú eres el Dios que restaura. El que une. Señor amado. Aquello que está arruinado. Señor, tú lo reparas. Yo te pido que tú pongas tu mano sanadora. Y restaure todo lo que esté arruinado. Señor amado. Restaura los corazones. Restaura. Amén. Este matrimonio en el nombre poderoso de Jesús. Quizás el enemigo se ha metido. Ha entrado. Ha destruido. Ha robado esperanza y la fe. Señor amado. Y el amor. Pero yo te ruego, Señor, que tú seas restableciendo. Aleluya. En el nombre de Cristo. Bendice este matrimonio. Bendice esta familia. A todos los hermanos que han escrito, Señor amado. Y han pedido oración, Señor. Señor, te pido que la gloria, la unción de tu Espíritu Santo les cobije, les alumbre, les llene, les cubra de manera especial y poderosa. Toda la gloria es tuya, Señor amado. Gracias porque tú la estás haciendo. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque tú estás echando fuera toda cadena. Gracias que tú estás echando fuera toda malicia. Toda maldad. Señor amado. Toda enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús, gracias por esta bendición de haber estado aquí junto a este pueblo y predicando esta palabra, Señor amado. Aleluya. Aunque hay muchos oídos con comisión de oír que no quieren oír esta palabra, pero hay gente, Señor amado, que ha escuchado y han sido restauradas, levantadas, Señor amado, santificadas a través de esta palabra en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado hermano. Nos veremos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Así que ha culminado su programa. La santidad conviene a tu casa. Este es tu hermano y amigo Melvin Carrillo, que te saluda y te abraza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Gloria a Dios.